Ellas son Kenny, Abigail y Rubí, quienes conforman Bleak One, el primer grupo K-Pop peruano que ha hecho su debut histórico en Corea del Sur. Nuestras compatriotas participaron en la audición global Click the Start. Organizada por el World K-Pop Center, una iniciativa que busca formar 32 grupos de chicas de K-Pop de 32 países diferentes. Tras superar un riguroso proceso de selección, las peruanas se alzaron con la victoria gracias a su tema Kiss and Call. Canción original que ya cuenta con un videoclip. Rápidamente fue ovacionado por miles de usuarios de YouTube. Se ve que tienen mucho potencial y talento. En serio que es muy pegadiza. Esta canción me encanta. Con grandes expectativas, Bleak One busca dejar una marca significativa tanto en la escena musical del Perú como en Corea del Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!